Este caso nos envía tres vecinos, Filipe Martínez, Noreima Villasil y Carolina Rodríguez, de un grupo de vecinos de un conjunto residencial ubicado en Lestería, en el estado de Azuate. Y ellos quieren saber si es válida la norma incluida en el reglamento que impide el voto a los propietarios insolventes. Ellos nos hacen mención que tienen unas próximas elecciones de condominio y cuando revisan la documentación, la reglamentación se consigue en el reglamento de condominio, indica que aquellas personas que no estén insolventes con el pago de sus cuotas no podrán participar en la asamblea de copropietarios que tiene por objeto la elección de la Junta del Condominio y me imagino que tampoco podrán postular. Entonces, la pregunta que ella nos hace es, si esta norma está prevista en el reglamento, ¿debe cumplirse? Pues la respuesta que yo les tengo es no. Y eso hay una razón, hay un principio de derecho fundamental, que ninguna norma, ningún documento, ningún reglamento, ningún acto jurídico puede estar en contra de una disposición legal. Y la disposición legal que estaríamos infringiendo es la Constitución Nacional, donde se respeta el derecho a la propiedad privada. Y dentro de este derecho a la propiedad privada están justamente todos los elementos que conforman a esa propiedad, como es el derecho de elegir y de ser elegido miembro de la Junta del Condominio por el hecho de ser propietario. La ley no trae ninguna prohibición expresa que indique que la insolvencia trae consigo la imposibilidad de postularse a los cargos de la Junta del Condominio. Actuar de esa manera sería actuar en contra de la ley y además otra cosa que hemos dicho que es actuar haciendo justicia por su propia mano. En el primero de los casos, o en el caso anterior, decíamos que nadie puede establecer sanciones y multas que no hayan sido establecidas en la ley, que no hayan sido aprobadas y reguladas por la ley. No existe ninguna disposición que se restene a un propietario su derecho a participar en una asamblea de propietarios que cercene el derecho de tomar decisiones que tiene como copropietarios y un reglamento interno, por muy autenticado o protocolizado que haya sido incluido en el cuaderno de comprobantes, puede hacer algo similar. Así que tiene dos alternativas. Sencillamente pedir la desaplicación de esa norma, intentar un recurso de amparo, pidiendo, protegiendo su derecho como propietario, o poder a futuro modificar esa norma para que no siga estando dentro del reglamento. Existen varias alternativas. Yo particularmente creo que desaplicar esa norma, siendo comunidad de copropietarios. Nosotros decíamos que de esta manera le damos respuesta a quien nos envió este mensaje desde Puerto La Cruz.